El Barahona, Nacho, Domínguez, Adames y yo coordinamos un taller al que hemos invitado a Santi Cirujeda a que diera una ponencia y estuviera con los participantes. El planteamiento me interesa mucho porque son todos arquitectos, cosa que me inquieta un poco, pero lo bueno es que han planteado una lógica de trabajo que es distinta a la de la escuela. Han planteado que ellos mismos decidan sobre situaciones donde puedan desarrollar un proyecto. El concepto de urbanismo táctico se simplifica en que hay que aprender de los habitantes de las ciudades, cómo gestionan los espacios, cómo los utilizan, de qué forma se genera ciudad, no solamente a través de las vías oficiales, para poder aprender de ello y aplicarlo. Mi aportación aquí al taller ha sido un poco la que ocurrirá en el Barahona, hablando con ello más distendido, y enseñar una serie de proyectos hechos por muchos colectivos, con los cuales colaboramos, en donde hemos intentado desvelar los agentes, las situaciones legales, esa ley invisible de la ciudad, la gestión, la economía, un poco contar cómo hay colectivos que están trabajando en el ámbito urbano, vienen desde hackers, urbanistas, sean abogados, sean arquitectos. Y bueno, ya he estado viendo un poco esas situaciones y bueno, hay ideas bastante divertidas, hay gente que mira de una manera mucho más profesional, otros como más laica, y yo creo que sí que dará resultados. Tenemos un montón de, 31 participantes, que son la mayoría arquitectos y arquitectas, y están sorprendidos de que no les hayamos dado un plan de estudio, un proyecto, un programa, sino que hayan tenido que generar todo a través de una metodología de inteligencia colectiva. Gracias. 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 Gracias.